Gracias, gracias. ¿El que sigue? ¿Me das tu nombre, tu edad y tu género musical? Buenas noches. No, no, a la cámara, a la cámara. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Márquez, tengo 25 años, soy aquí del Distrito Federal. El género que domino es el pop y les voy a cantar una canción que yo escribí, que se llama Ben Alejandra. Ok, tira tu papeleta y adelante. Contigo he vuelto a nacer, la decisión es correcta. Ven Alejandra, ven junto a mí, quédate a mi lado, te quiero sentir. Ven Alejandra y dame tu amor, déjame abrazarte, sentir tu calor. Ven Alejandra, ven junto a mí, quédate a mi lado, te quiero sentir. Ven Alejandra y nunca te vayas, tú me vuelves loco, mi cuerpo está allá. Gracias, ¿el que sigue?